En este vídeo vamos a centrarnos en el uso de la metodología para el estudio político. Si la ciencia política es un estudio empírico y por lo tanto requiere de un utillaje de unos conceptos y unas técnicas para poder analizar esos datos que analizamos en la realidad, hemos de entender mejor cómo emplear la metodología para obtener ese conocimiento. La metodología, que quiere decir camino, es el camino que nosotros podemos utilizar para responder a preguntas que nos hacemos sobre la realidad y con ello aportar luz sobre el conocimiento de dinámicas complejas que a primera luz quizá no podemos entender. La metodología, por lo tanto, es la base de la investigación de las ciencias sociales, también de la ciencia política, y esto nos permite obtener conocimiento a través de cuatro elementos. Por un lado, podemos decir que la ciencia política obtiene conocimiento porque nos basamos en la observación, vamos a analizar datos de la realidad. Por otro, en segundo lugar, decimos que la ciencia es un conocimiento científico porque va a intentar describir y explicar de forma válida elementos que están más allá de lo observado. Utilizaremos la observación para explicar cosas más complejas. En tercer lugar, el conocimiento que proporcionará la ciencia política será incierto y provisional. No producimos verdades inmutables, sino que creamos verdades provisionales hasta que hayamos descubierto una verdad mejor que ayude a entender mejor un interrogante que nos hayamos planteado. Y por último, la ciencia política produce un conocimiento que es público y transmisible. Gracias a la metodología, el conocimiento que vamos a dar puede ser contrastado y puede ser comunicado con otros individuos que tengan otras ideas, otros intereses, otros lenguajes o incluso que provengan de otras disciplinas. Por eso, el carácter científico de la ciencia política reside en su metodología, no tanto en sus objetos o en sus finalidades. La metodología implica una manera de hacer, por lo tanto, un proceso a lo largo del cual tenemos que transitar diversas etapas. Podemos distinguir cinco principales momentos en el diseño metodológico de una investigación. En primer lugar, tenemos que seleccionar el tipo de investigación que queremos hacer. Hemos de saber si queremos hacer una investigación de tipo empírico, normativo, cualitativo... Una vez que sepamos qué investigación queremos hacer, dependiendo de las preguntas que nos vamos a hacer, tenemos que articular conceptos, teorías, elementos del ámbito teórico en el cual podemos situar nuestro análisis metodológico. Esto es fundamental porque toda metodología necesita construir sus, edificarse sobre una teoría coherente y racional. En tercer lugar, identificaremos conceptos, indicadores, variables y elementos útiles para analizar los datos y pasar, por lo tanto, de esos conceptos que habremos identificado previamente, conceptos teóricos, a conceptos analíticos y podamos de esta manera medir la realidad. Una vez que tenemos esto, simplemente tenemos que recoger los datos y escoger las técnicas de investigación para analizar esos datos. Y finalmente aplicaremos las técnicas para hacer un análisis crítico, aplicando las técnicas sobre los datos a partir de los indicadores y los conceptos y ese análisis será el que nos aportará los hallazgos o conclusiones para nuestros estudios. Como vemos, en este proceso hay diversas etapas. Voy a centrarme en dos de ellas. En la etapa de construcción de la teoría, para después pasar a la etapa de la selección de conceptos e indicadores. La teoría es un conjunto de elementos que resumen el mundo real y de esta manera podemos clarificar mejor las relaciones que se dan entre los diferentes elementos de la realidad. Sin teoría veríamos todo ello de forma confusa y no entenderíamos muy bien por qué sucede. Las teorías, por lo tanto, nos ayudan a clarificar la realidad. ¿Cómo? Utilizando conceptos que tienen contenidos y organizan de forma racional y de forma estructurada esa realidad compleja. Por otro lado, identificamos relaciones entre los conceptos y al identificar esas relaciones entendemos mejor, por ejemplo, si existe una correlación entre unos conceptos y otros o si hay una lógica de causalidad por la cual unos influyen sobre otros. Y por último, una teoría también recoge los mecanismos, las justificaciones argumentales que puede haber detrás de esas cadenas de causalidad. No se trata simplemente de decir que una variable influye sobre otra, sino de entender por qué, cuál es el mecanismo que la práctica hace que esas dos variables estén conectadas. Como vemos, aplicar una teoría significa hacernos preguntas sobre la realidad. Y ese es un momento importante porque hemos de hacernos buenas preguntas para entender, hacer buenos estudios sobre la realidad política y poder obtener un conocimiento útil al respecto. ¿En qué deben basarse esas preguntas para que sean buenas preguntas de la realidad? Por un lado, han de ser preguntas claras. Cuando nos planteamos sobre, hacemos un interrogante sobre la realidad, tenemos que hacernos una pregunta que sea clara, explícita, concreta y, por lo tanto, una pregunta que se pueda responder y no dé lugar a una elaboración confusa o oscura. En segundo lugar, tiene que ser una pregunta suficientemente general y no sobre casos específicos para que eso nos permita trasladar las explicaciones a otros ámbitos distintos desde el que las hemos producido. En tercer lugar, las preguntas tienen que evitar juicios de valor. Esto es fundamental porque, como hemos explicado ya en otras ocasiones, en ciencia política no queremos preguntarnos cómo deben funcionar las cosas para cambiar el mundo. Lo que queremos es explicar ese mundo para que luego los individuos, los políticos, los gobernantes y los gobernados utilicen ese conocimiento como crean adecuado. Las preguntas que introducen juicios de valor enturbian la lógica y no pueden ser respondidas. Además, han de ser preguntas que tengan una cierta relevancia teórica. No podemos hacernos preguntas que sean por excesivamente concretas o por excesivamente simples ser preguntas que, en el fondo, no nos están respondiendo a nada importante de la realidad y, por lo tanto, son preguntas inútiles. Por último, hemos de evitar preguntarnos por cosas que aún no han sucedido. Muchas veces tenemos la tentación de preguntarnos por lo que está sucediendo ahora, por cuáles van a ser las consecuencias de decisiones que ahora se están implementando y eso no podemos responderlo desde la ciencia política. Una vez que hemos utilizado una teoría y hemos hecho preguntas para poder responder con esa teoría, entramos ya en el paso en el cual construimos hipótesis, que son respuestas provisionales a esas preguntas. Las hipótesis son un paso fundamental en la construcción de conocimiento político porque preceden al análisis de los datos y nos señalan las respuestas lógicas que deberíamos obtener a una pregunta dependiendo de la teoría o de los supuestos que nosotros estemos esperando. Tenemos dos tipos de hipótesis, esencialmente. Hay una hipótesis descriptiva que, principalmente, se pregunta por si algo está sucediendo o no en la realidad. Las preguntas descriptivas, como el ejemplo, funcionan, son las democracias más desiguales o producen las democracias más igualdad que los sistemas autoritarios. Estas preguntas, basadas en hipótesis descriptivas, nos aportan un conocimiento sobre qué está pasando en ese momento, pero no nos dice por qué está sucediendo. Para ello tenemos que utilizar hipótesis explicativas, que son el principal tipo de hipótesis que se suele utilizar en los estudios de ciencia política. Las hipótesis explicativas se preguntan por qué algo ha sucedido. A la pregunta si las democracias producen más igualdad que los sistemas autoritarios, deberíamos plantear por qué una democracia produce más igualdad que un sistema autoritario y entonces proponer diversos elementos. En ese sentido, las hipótesis explicativas son el tipo de estructura de respuesta común que solemos encontrar en ciencia política y que tenemos que aprender a analizar críticamente. Las hipótesis están formadas por variables. Las variables son los diferentes elementos que componen cada hipótesis, sea descriptiva o explicativa, y nuestra hipótesis, sobre todo lo que nos va a proponer, es un tipo de relación entre estos conceptos, entre estas diferentes variables. Por eso tenemos de entrada dos tipos de variable esencial, la variable dependiente y las variables independientes. La variable dependiente es aquella parte de la realidad que queremos explicar. Y eso significa que su valor depende de otras variables. Por lo tanto, la variable dependiente cumple la función de aquello que quiere ser explicado y será, por lo tanto, el elemento central de nuestra explicación. Ante la variable dependiente, la relacionaremos con otros posibles factores de la realidad que podrían explicar esa variable dependiente y a estos factores les denominaremos variables independientes. Las variables independientes son aquellos valores, por lo tanto, que influyen sobre los valores de la variable dependiente. Las variables independientes nos identifican diversas posibles explicaciones. Nuestros estudios, cada estudio, intentará centrarse en una explicación concreta para verificar si esa explicación está teniendo el efecto esperado sobre la variable dependiente. Por eso, cada estudio tendiente dependiente. Por eso, cada estudio tendrá una variable explicativa, que será la variable independiente principal y será la principal explicación que propondremos en el estudio. Para entender bien y verificar adecuadamente que esa variable dependiente explicativa está teniendo el efecto que estemos analizando sobre la variable dependiente, hemos de controlar, entre comillas, por otras explicaciones alternativas que también pueden darse al mismo tiempo. Por eso, habrá otras variables independientes distintas de la variable explicativa que denominaremos variables de control. Las variables de control son aquellas variables alternativas que también influyen sobre la variable dependiente y, por lo tanto, interaccionan en la explicación de la variable explicativa. Las variables independientes pueden ser de diversos tipos. Esencialmente, podemos distinguir aquellas que denominaremos variables de control intervinientes y que producen efectos sobre la variable dependiente al mismo tiempo que está produciendo efecto nuestra variable explicativa principal. Luego están las variables variables de control antecedentes, que son aquellas que producen efectos antes que la variable explicativa principal y, por lo tanto, hemos de tener en cuenta esos efectos para descontar o comprender mejor cómo se está produciendo el efecto de nuestra variable explicativa principal. Una vez que tenemos construidas las hipótesis, hemos de pasar a contrastarlas en la realidad con los datos y, para ello, necesitaremos utilizar adecuadamente conceptos e indicadores. Este ya es un paso distinto porque nos conecta la parte teórica, donde hemos construido teorías, preguntas e hipótesis, con la parte estrictamente de análisis de los datos. Por lo tanto, ese puente formado por conceptos e indicadores es fundamental. Los conceptos son la parte más abstracta de nuestra observación de la realidad y son cajones o instrumentos que reúnen los atributos mínimos esenciales para identificar un objeto de la realidad política. Los conceptos son, por lo tanto, a la vez abstractos, pero tienen que tener un grado de concreción suficiente para que le demos un sentido. Hemos de evitar, en ese sentido, el riesgo que Sartori nos denominaba de estiramiento de los conceptos, hacer conceptos tan amplios que, al final, no sabemos lo que queremos decir. Es un problema, por ejemplo, que podemos ver con el concepto de democracia. Si no definimos democracia de forma suficientemente limitada y concreta, al final, democracia puede significar cualquier cosa y, entonces, no será posible seguir adelante en la creación de conocimiento. Cuando creamos conceptos, sea el concepto abstracto como el concepto de democracia o como el concepto de libertad o representación, o conceptos mucho más operativos como el concepto de partido político o el concepto de gobierno, estamos, por lo tanto, identificando cuáles son los objetos que vamos a medir en la realidad. No obstante, los conceptos pueden ser distintos porque hay distintas formas de la realidad. Podemos distinguir, por ejemplo, entre conceptos categóricos, cuando nosotros queremos identificar el sexo de un individuo, puede ser hombre, puede ser mujer, o podemos, a partir de aquí, crear otro tipo de conceptos, por supuesto, respecto al sexo, podemos crear tantos como queramos. En cualquier caso, los conceptos categóricos tienden a identificarse por una lógica de igual o diferente. Es decir, cada categoría creada por ese concepto es distinta de todas las demás y todas ellas tienen un elemento común que, por eso, son categorías del mismo concepto. Esto es distinto de los conceptos de grado. Los conceptos de grado son conceptos cuyos atributos se ordenan en términos no de igualdad-diferencia, sino de mayor o menor. Por ejemplo, el concepto de edad. El concepto de edad puede dar lugar a una serie de atributos. Podemos tener más edad o podemos tener menos edad. Conceptos categóricos y conceptos de grado, por lo tanto, implicarán formas distintas de ser medidas. Sartori también nos sugería referirnos a dos tipos de conceptos según el tipo de abstracción. Por un lado estaba lo que denominaba los constructos teóricos, que son aquellos conceptos que son suficientemente abstractos y que solo tienen sentido en el marco de una teoría. Por ejemplo, cuando hemos hablado anteriormente de observación o de representación. Sin embargo, luego tenemos los conceptos que Sartori denominó términos de observación, que son conceptos que están orientados a identificar realidades concretas. Tenemos que saber distinguir cuando utilizamos un término como un concepto, como un constructo teórico, o bien un término conceptual como si fuera un término de observación. Si hablamos de democracia como elemento teórico abstracto, tendremos que referirnos con diversas teorías. Si hablamos de democracia como término de observación, tendremos que identificar qué es democracia y qué no es democracia, independientemente de la perspectiva teórica que abordemos. Los conceptos empíricos o términos de observación son los esenciales en el análisis empírico de nuestros estudios. Y podemos trabajar con ellos o podemos definirlos según el nivel de intención que le demos, si le damos más propiedades o menos propiedades, o según el nivel de extensión que empleemos, dependiendo si incluyen más objetos o menos objetos. Por lo tanto, eso significa que un concepto puede ser definido de formas distintas y todas ellas pueden implicar diferentes formas de ser medido en la realidad. Lo importante es que seamos muy claros cuando definimos los conceptos para que el resto de autores que leen nuestros estudios entiendan a qué nos estamos refiriendo. Tengamos en cuenta, en último extremo, que hacer conceptos demasiado genéricos o construir un artefacto conceptual demasiado amplio, demasiado generalizado, al final no nos va a dar mucha información porque no sabemos realmente a qué parte de la realidad nos estamos refiriendo. Y ello va a ser muy importante cuando tengamos que convertir estos conceptos en indicadores. Los indicadores son categorías numéricas con los cuales vamos a traducir la realidad. Es decir, son formas de medir la realidad para dar sentido a un concepto. Los indicadores es la última etapa antes de entrar ya en el uso directo de los datos de carácter cuantitativo o de carácter cualitativo. Tenemos diferentes tipos de indicadores, pero esencialmente podemos identificar tres. Indicadores nominales, que son aquellos que nos marcan categorías que no necesariamente tienen que resumirse de forma numérica. Indicadores ordinales o de grado, en los cuales estamos midiendo niveles diversos, más o menos, podemos crear un indicador que sea, por ejemplo, el indicador de apoyo a la democracia, donde podemos distinguir entre bajo, medio o alto. En cambio, podemos tener también indicadores continuos o de intervalo, que son indicadores donde pueden tener todos los valores posibles para medir una realidad. Imaginemos que queremos medir el apoyo a la democracia, por ejemplo, no en términos ordinales, bajo, medio o alto, sino en términos continuos. Por ejemplo, porcentaje de individuos que apoyan la democracia. Y ahí podemos tener desde un 25,3% o hasta un 89,6%. Y entre ellos, todos los puntos son posibles. Estos tres tipos de indicadores, por último, nos ayudan a resumir la realidad y convertirla en esa cuantificación numérica o en esa instrumentación de valores cualitativos que nos permitirán ser analizados con las técnicas que empleemos. Esperamos que esto os haya sido interesante y os esperamos en la próxima lección. Gracias.